La familia Obama reapareció en la Casa Blanca luego de más de cinco años. Tras la bienvenida del presidente Joe Biden, la única pareja presidencial afroamericana que ha gobernado Estados Unidos, llegó allí para revelar sus retratos oficiales. Este tipo de ceremonias suelen ser una oportunidad para que los expresidentes muestren su humor y hasta se rían de sí mismos. Obama aprovechó para bromear sobre su retrato pintado por Robert McGurdy. Destacó lo real que se ven las arrucas de su cara, los dobleces de la camisa y que el pintor no quiso esconder ninguna de sus canas. Por su parte, Michelle Obama recordó al ver su retrato realizado por Sharon Sprung que no parecía posible que la historia la pusiera al lado de primeras damas como Jacqueline Kennedy y Dolly Madison. Así habló de la necesidad de crear un futuro que incluya a todos los estadounidenses. Cabe recordar que era tradición en el país que los presidentes recibieran en la Casa Blanca a su predecesor para revelar su retrato oficial que permanecerá por siglos allí. Sin embargo, la tradición se rompió durante el mandato de Donald Trump, quien era un fuerte crítico de Obama.